Eso si habla de economía bajada Que les diga yo Que tenemos la inflación más alta del mundo ¿Eso es mentira? Que el dólar paralelo está En casi 500 bolígrafos ¿Eso es mentira? Que hay el café ¿Es mentira? Que tenemos que hacer horas de 4 horas Y cuando llegamos allá El alimento no lo hay ¿Es mentira? Entonces, pongan comentarios de eso Ah, que alguien me quiere Argumentar Por eso, mira, pasa esto, esto, esto Por ahí un alumno Por eso, lo que pasa es que El gobierno le dio mucha plata Al venezolano que por eso es café Tiene más capacidad de compra Ah, buenísimo ¿Por qué, Carlitos, no pensaste en eso Planificaste en que vas a tener más empresas Produciendo para darle la capacidad A esta gente que tiene dinero de comprar? A mí no me vengan con... Señor, ellos creen que esto es un laboratorio Ensayo y error Me perdonan señales Porque estoy diciendo cosas que no se apartan a nada de la verdad Que si la revolución del siglo XXI No sé qué están diciendo Señores, ¿cómo es posible? Una, como una, una, una persona Pero es que ahora estamos aceptando que estamos cometiendo errores Ah, no, no, no Renuncia, ¿cómo es posible? No, 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 no Está diciendo una persona Que se está diciendo que comete errores Dile a tu médico Que opera a tu mamá Ay, no sé, me equivoqué Tenía que cortar eso porque la abro y la maté No, señores Mi correo, por favor Muchísimas gracias